Bueno, llevo días acá, creo que es algo significativo, amo esta institución como cualquier persona va a llamar a un ser humano, ¿no? Mi familia es rojinegra, mis papás son rojinegros, mi hermano es rojinegro, mi esposa es rojinegra, mi hijo lo volví rojinegro y lo ama, lo único que hace es no hablar del Cúcuta y bueno, por supuesto que yo, el defender estos colores, para mí es sentido de orgullo, sentido de motivación, salir a la cancha, independientemente de los malos comentarios que a veces se generan, porque uno a veces no quiere cometer errores, pero desafortunadamente el fútbol es de eso y los termina cometiendo, pero uno ama la institución independientemente de todo eso que transcurre, desearle siempre el mayor de los éxitos a mi equipo amado, porque hace un par de años, o hace muchos años de chiquitico, me sentaba en la tribuna y lo venía a alentar y hoy por hoy lo estoy defendiendo, vuelvo y les repito, a veces no contar partidos tan buenos y con muchos errores, pero siempre tratando de dar el 100% y darle una alegría a toda la gente, que tanto así como nosotros los jugadores sufren, ellos también sufren por fuera. ¿Recuerda cuál fue el primer partido que vino a leer al Santander? Yo me recuerdo cuál fue el primero, ahora le digo cuándo fue. Bueno, el primero, primero que lo recuerde no, pero sí recuerdo muchos partidos en los que vine, cuando inclusive el Cúcuta estaba en la B, nunca se me va a olvidar el día que quedamos aburridos, se me acuerdo de Cartagena de Lleupar, que en 10 minutos hicieron 5 goles, y bueno, aquí le ganamos a Alianza Petrolera 3-1, ese marcador nunca se me olvida, estaba muy pequeñito, eso fue el año 2004, estaba bastante pequeño, inclusive se me pone la piel de gallina de acordarme de eso, duramos como media hora, 40 minutos que la gente no salía del estadio, de lo increíble lo que había pasado, eso uno de los recuerdos más tristes, porque el Cúcuta peleaba a jugar, llegar a la final y ascender, y obviamente que me acuerdo de un sinnúmero de jugadores, Gallegol Ramírez, y en mi posición obviamente me acuerdo y nunca se me va a olvidar a Miñuca Mosquera. Miñuca Mosquera, sí. Ese día, el estadio de la Santander, si un mosco pasaba, se escuchaba el silencio total, ¿no? Sí, total, y estaba repleto, estaba totalmente lleno, como acostumbramos a ver el general Santander, estaba lleno, los muchachos de la banda cantando, toda la tribuna oriental llena, la tribuna occidental no estaba construida, estaba todavía la tribuna vieja, y bueno, nunca se me olvida esa experiencia, obviamente viví muchas más cuando ingresaba a Norte, cuando los niños nos dejaban ingresar gratis, bueno, son sin número de experiencias con mi papá, que hoy por hoy la vive mi hijo, y que hoy por hoy trato de como inculcarle eso, ¿no? Igual el amor va hacia adentro, uno no nace, o uno no lo enseña a amar un equipo, mi hijo lo ama desde chiquitito, y bueno, esperemos que seguir apoyando al equipo en las buenas y en las malas el día que uno no esté. ¿Recuerda aquel 20 de diciembre del 2006? Sí, claro, no tengo la oportunidad de venir a ninguna de las finales, obviamente económicamente no tenía dinero para entrar, mi papá tampoco, pero sí me pegaba al radio, antes era muy difícil escuchar los partidos, o ver los partidos, perdón, por televisión, la televisión antes era muy difícil, y anteriormente me gustaba escuchar los partidos con mi papá, los veía cuando tenía la oportunidad de verlos, y bueno, ese 20 de diciembre fue una locura total, estaba con mi papá viendo el partido obviamente en mi casa, y bueno, saltábamos de alegría, se escuchaba la pólvora, éramos todos felices, nos abrazábamos, y fue algo que quisiera volver a repetir, ¿no? Es algo que en el hincha rojinegro perdura por siempre, siempre va a estar marcado, y por ahí es una de las estrellas que, es la única que tiene el Cúcuta, pero es la más significativa yo creo que para la gran cantidad de jugadores que estuvieron acá en el Cúcuta. ¿Y el 2007 la Copa? Total, me acuerdo también, no pude venir tampoco a esos partidos, como les repito, era mucho la parte económica que valía una boleta, era imposible, pero sí me pasaba pegado al televisión, y era una locura ver, escuchar, jugar a ese tipo de jugadores, el caso de Blas, el caso de Manelli, Burrito, Elby González, Rubendarío, Bustos, todo, yo creo que impresionante, Chocolatín Hurtado, me acuerdo prácticamente de todo, Álex del Castillo, Rufay, de todos me acuerdo, entonces es algo bonito, el Burrito Martínez, el Pajoy, es algo bonito que a uno le queda la experiencia, pero bueno, esperemos algún día volver a llegar a vivir eso, independientemente de las malas energías que a veces rondan, porque en Cúcuta a veces dejó un legado tan grande, que a veces uno quisiera llegar a tenerlo así, de esa manera, pero hay cosas que desafortunadamente le salen a uno de las manos, y bueno, siempre daré la vida por el equipo, por la institución, independientemente de los partidos, si juegue mal o bien, siempre va a estar esa pasión por el equipo, así vengan insultos, así vengan recriminaciones, aquí siempre va a estar poniéndole el pecho a esto, porque a pesar de todo, el Cúcuta me ha enseñado a ser, primero que todo una muy buena persona, y segundo que todo un excelente deportista, así hablen lo que digan a las espaldas de uno, así digan lo que quieran decir, así le quieran hacer daño a uno, entonces, siempre hacia adelante, y con la mirada puesta en el rovinegro. Bueno, ¿cómo llega el Cúcuta a las divisiones, ¿cómo llega el Cúcuta? Yo llego, principalmente jugué, bueno, yo empiezo mi carrera en centrales, ahí pase, posteriormente pase a, a Villalrosario, club atlético Villalrosario, con el profesor Chaparro, hice todos los procesos de selección norte, a los 15 años, me agarra, Luis Fernando Palencia, a los 14 años, perdón, Luis Fernando Palencia en aniversario, y a los 15 me, me lleva la primera C, que habían dos primeras C en el Cúcuta, en esa época, la A y la B, eh, habían dos, dos equipos, me llevó a la B, obviamente, estaba de 15 años, y ahí empecé a jugar, empecé a hacer ser mis pinitos, ahí con el equipo, ahí lo veíamos jugando, Mauricio, sí, el torneo Marquimoda, y bueno, ahí empecé mis pinitos, empecé poco a poco, en el 2011, llegó Jaime de la Pava, me subió, rotundamente al equipo profesional, y terminó debutando, ¿no? Y ahí posteriormente, empecé a escribir una historia, eh, un muchacho jovencito, con poca experiencia, que intenta ganarse un puesto, entre grandes jugadores, como, que antes, en las nóminas del equipo, no es que sea, no es que ahorita no sea así, pero antes, había mucho más veterano que ahora, entonces, era difícil pelear un puesto, hoy por hoy, pues, me siento orgulloso de todo, de todas esas personas, que pasaron por, por al lado mío, porque, me llenaron de mucha experiencia, me llenaron de mucha experiencia, me llenaron de mucha fortaleza, estuve en las malas con ellos, cuando la gente no cree en uno, cuando la gente, va solo a la cancha, a recriminarlo, ahí es donde verdaderamente, uno se hace más fuerte, y eso es lo que he venido haciendo, bueno, hablemos de ese debut, Mauricio, el día que debutó, ¿se acuerdan? 27 de noviembre del 2011, Cúcuta, Chicó, Chicó, Cúcuta, perdón, en la ciudad de Tunja, era la primera vez que el equipo empataba en Tunja, 1-1 quedamos, era la última fecha, y bueno, ahí posteriormente, salimos de vacaciones, volví a pretemporada, y vuelvo acá, en general Santander, a debutar contra el Independiente Medellín, lo hice muy bien de hecho, desafortunadamente perdimos, y bueno, ahí empieza mi carrera, prácticamente futbolística, donde me empiezo a fianzar más, y obviamente donde la rompo, por decirlo así, en el 2013, libre de lesiones, después llegó un 2014, un 2015, bastante triste, con muchas lesiones, con muchas cosas que me impedieron, pero momentos difíciles, momentos difíciles que todavía están en mi memoria, porque uno no puede dejar a uno la historia que uno ha vivido, yo creo que es un milagro de Dios que esté jugando fútbol profesional, que mucha gente no cree en mí, ni ha creído, y hoy por hoy, lo estoy haciendo, bien o mal, lo estoy haciendo, y estoy tratando de luchar siempre por la institución.